Cuando yo le vi pasando por ahí Yo no paraba de mirarle ni tampoco a mí Vamos haciendo más rodeos para comprobar Quien se acerca al otro para tener ya que conversar Le dije hola, me dijo qué tal Dime cómo está, y cuál es tu name, te quiero conocer Tranquilo baby, esto no es un maratón Cálmate, ve más eso, tú tranquilo y vámonos 11-20-05-11-10 Este es mi número si quieres verme otra vez Yo te relajo baby, te saco al estrés Nada mejor que mi presencia, un cóctel que estamos haciendo Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Me puedes llamar, me puedes llamar Y si tú quieres pues quedamos Ya pasa el rato Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Me puedes llamar, me puedes llamar Y si tú quieres pues quedamos Ya pasa el rato Vi una muchacha en la esquina Mi corazón, mi boca dice que es fina De paso me acerco, saludo, me llamo José Y ella es Josefina Ya no lo contengo, ¿cómo lo hago? Mamacita, tú me gustas Perdona por ser directo En esta vida soy lo que buscas Yo sé lo que piensas de los chicos No me da igual El primer feeling que yo tuve estuvo guay Yo quiero tu phone y una cita nada más Y llevarte de vacaciones a Hawaii Fíjame, baby no me mires así Soy amable y además un chico responsable Y es que no sé lo que quieres de mí Sé que hay mentirosos, mi intención es mala aquí 11, 20, 0, 5, 11, 10 Este es mi número si quieres verme otra vez Yo te relajo, baby, te saco el estrés Nada mejor que mi presencia Un cóctel que estamos haciendo Ah, ah Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Me puedes llamar, me puedes llamar Y si tú quieres pues quedamos Ya pasa el rato Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Me puedes llamar, me puedes llamar Y si tú quieres pues quedamos Ya pasa el rato Me vas a llamar Si falta esta noche, baby, te voy a marcar No lo dudo, baby, tú eres un chico guapo, baby Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, yeah, yeah Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Baby, call me, call me, call me, call me, baby, baby Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Me puedes llamar, me puedes llamar a mí Ya, 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 ya....